Es que están totalmente acabados por completo y nos demuestran de nueva cuenta, nos acaban de demostrar también con el siguiente tema que vamos a tener con Víctor, nos acaban de demostrar que la mejor opción y que digo que la mejor opción, pues la única opción para el pueblo de México es Claudia, aunque les duele y cueste lo que les cueste, porque se están deshaciendo, se están comiendo entre ellos mismos y por lo tanto, imagínense, querían fuera Ernestina Godot. Fiscalía de la Ciudad de México, una persona capaz de combatir la corrupción hasta meterse a la ratonera y poder sacar a esas ratas inmundas, pues claro que les iban a tener miedo. Hoy se suma al equipo de Claudia Sheinbaum, la apoya por completo y ahora sí andan temblando como los ratones que son y más porque les mandó un fuerte mensaje que bueno, los pone y los evidencia. Prácticamente les manda el mensaje y la advertencia de que se cuiden porque ya no se va a cansar de sacar a esas ratas de alcantarilla que se siguen escondiendo o que digo escondiendo, siguen consumiendo en restaurantes caros como ahí no sé si vieron a la Sandra Cuevas comprando racers de ochocientos mil pesos ahí paseándose por las calles. En lugar de ponerse a combatir y a generar empleos ahí en su en su misma alcaldía. Escuchemos lo que dijo Ernestina Godot y ahorita también daremos un análisis sobre los medios que opinan. Tengo mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política. Solo la corrupción. Esencialmente los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política. Sabíamos a quienes nos enfrentábamos, por ello era indispensable dar esta batalla, porque la Procuración de Justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado. Me sometí a un proceso de ratificación con conocimiento que existía un veto en contra de mi persona dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para delinquir. Por eso me honra, me honra mucho el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México. El 62% de sus integrantes se pusieron del lado de la justicia. Pues ahí está, está velando por la justicia. Esa es Ernestina Godoy que ahora los pone a temblar a cada uno de ellos. Y miren, tanto le tienen miedo a Ernestina Godoy que le tienen miedo en la Ciudad de México. ¿Quién le tiene miedo? Los del cártel inmobiliario. ¿Quién le tiene miedo? Aquellos de ultraderecha que incluso han sido confrontados por jóvenes. Bueno, esa alcaldía, Álvaro Obregón, donde está Lía Limón, aquella amiga de los calderonistas, de la familia Calderón, perdón. Esa misma que participó en los crímenes de la guardería ABC, hoy la confronta los mismos colonos, los mismos que viven en la alcaldía, le reclaman y le dicen, usted le tiene miedo. No se haga tonta. Es así como se expresa el pueblo cuando está cansado de corrupciones. Y no se confunda, alcaldesa. La fiscal no solamente ha, no hace uso político de la fiscalía. Tal es así que los que están presos están confesos de que estuvieron parte de una red de corrupción en la que estuvieron recibiendo beneficios personales por permitir construcciones en la alcaldía Benito Juárez. Eso no lo puede negar nadie. Ni los acusados, ni el PAN, ni Marco Cortés, ni usted, ni nadie. Son confesos. Y la alcaldía estaba haciendo ese seguimiento puntual, combatiendo esa corrupción que a toda la población le interesa, incluso a ustedes les debería de interesar que se limpiara el PAN de toda esa corrupción. Entonces no salgamos aquí con otros queriéndonos salir de lado con que la fiscal hace no sé qué y no reciba a las mujeres. Esa es la fiscalía que mejor ha recibido a las mujeres, que ha defendido a las colectivas, que les ha dado seguimiento a las colectivas de Restina Godoy, que ha sido la mejor fiscal que ha tenido este país. No sé qué opinen ustedes, pero para mí la gente tiene ojos y tiene boca para opinar, para ver. Y como dicen por ahí, que no vea el que se quiera ser ciego. ¿Cómo es el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, aquí hay una situación verdaderamente importante. El hecho de que los prianistas hayan votado en contra de la ratificación de Ernestina Godoy no implica el hecho de que vaya a concluir la investigación. Es decir, la investigación está en pie. Y el mismo jefe de gobierno está indicando que se va a llevar hasta sus últimas consecuencias independientemente de quién esté en la fiscalía. Es decir, lo que están buscando. Es proteger a Taboada para que pueda llegar a tener fuero una vez que llegue como o si es que tuviera la fortuna de llegar como jefe de la Ciudad de México, como gobernador de la Ciudad de México, digamos. Pero eso no va a implicar el hecho de que tarde o temprano va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Y por eso también la gente que ya se está dando cuenta de que en lugar de haber beneficiado a los a los edificios que fueron modificados, pues desgraciadamente cometieron el error de dejarlos en debles para cuando hay movimientos telúricos, movimientos terrestres que puedan venírseles abajo. Porque está fuera de norma, fuera de ley y fuera de toda moral lo que vinieron haciendo por dinero. Carlos Neftar. Pues ahí ven ahora sí a los ya te iba a decir, son los chapitos o quiénes son estos bolas de sinvergüenzas vestidos de azul. Pero bueno, ya lo explicó muy bien ahí Víctor Corral, Ernestina Godoy. Hoy lo dijo Martí Batres, 20 años de cárcel a cada uno de estos personajes. Es la propuesta que hace a cada uno de los personajes que incurrieron en este tipo de delitos, que son delitos muy graves, hay que decirlo, porque la Ciudad de México es una ciudad muy sísmica. Y estos señores se atrevieron, fíjense nada más, el grado de corrupción y moralidad que tienen. Sabiendo que es una ciudad sísmica, que los edificios tienen ciertas normas para poder soportar esos movimientos tan fuertes, pues a estos señores les valió, les pusieron más pisos arriba. O sea, para ellos la vida humana y el valor que tienen de sus bienes, no hay interés alguno, lo que les interesa es el dinero inmediato. Ellos entraron en una corrupción en ese lugar, ya vista por todos y nada más, pues están cayendo uno por uno. Y bien lo dijo el que estaba ya hablando ahorita, están confesos, eso es lo peor. Y los panistas no hacen nada. Ya vimos a Margarita Zavala, hoy se unió a ellos Margarita, hoy es parte de ellos, pues ¿quién los entiende? Así es. Pues bueno, así es como se han visto inmersos en estas polémicas. Y bueno, ahorita también los vemos luego de los documentos que salieron de Marco Cortés, donde solos, solitos exhibieron ellos mismos. Y también la embarrada de la señora X que intentó escudarse cuando, miren, con el simple hecho, con eso decimos, le decimos la señora de las demandas ya, ya pura demanda. Pero cuando le preguntaron qué opina de los poderes fácticos, no sabía ni quiénes eran los poderes fácticos. La pobre señora se hacía bolas, no sabía que gracias a los poderes fácticos ella sigue su carrera y pues está apoyada por ellos mismos. Ni siquiera tenía conocimiento de quién la apoya y quién la tiene. Pues no se fue a levantar, supuestamente ahí que fue a denunciar a Claudia Sheinbaum por desvíos de recursos públicos. Luego, luego quieren desviar la atención y bueno, pues nos damos cuenta que nada más y nada menos que quedan exhibidos. ¿Y dónde le dan el micrófono para que diga esto? Pues con los poderes fácticos prácticamente, que son con el mismo López Dóriga, pues con quién más le van a dar micrófonos a esta señora si no es con López Dóriga. Ahí es donde se nota, ahí es donde se ve que no tienen ni voz ni voto, mientras que los otros ya andaban chillando ahí con Aristegui, Chayisteri. Y por ahí le dicen a Chayisteri, ya andaban chillando y diciendo no, pero es que nos prometieron que iban a hacer las cosas y bueno, eso ya es política, no se metan en estos tratados. Pero es claro y evidente que se encuentran derrotados, que se encuentran con un miedo total a perder y a querer recuperar. Mira Víctor, no sé si los veías ayer, ahí mismo en el INE, peleándose, agarrándose del chongo porque era la verdad, simplemente la verdad lo que les estaban diciendo y no les gustaba. Ahora, les quiero poner este videito, es más, se los pongo en cámara rápida, pero quiero que vean cómo este personaje del PRD se burla, no le gusta que los exhiban. Solo preguntarle, diputado Aguilar Coronado, si el repartir notarías públicas plasmadas y firmadas por su dirigencia nacional, Marco Cortés, y firmada también por el dirigente nacional del PRI, el propio gobernador hoy de Coahuila, si repartirse al margen de la ley seis notarías. Aquí está, mire, es el punto, del punto dos, aquí está, seis notarías. No sé si tiene usted acceso a lo que publicó su dirigente nacional. ¿Está usted de acuerdo que esto está dentro del marco de la ley, diputado y representante? No, yo desconozco ese documento, lo leí en los medios de comunicación y en redes sociales. Le voy a pedir al diputado Gutiérrez Luna que me preste para leerlo bien. Bien, por supuesto que yo soy de los que creen… Oh, muchas gracias. Estoy muy amable. Notarías y el Instituto de Transparencia. Ah, caray, se lo valoro mucho. Pues bueno, aquí están los acuerdos en lo oscurito, es decir, al margen de la ley, repartiéndose notarías, repartiéndose órganos autónomos. Y allá por atrás, ahí está un nervioso nomás moviendo la piernita, no les gusta que los estén exhibiendo estos canijos. No sé qué tengan de opiniones, pero es que yo ayer toqué este tema y me dio mucho coraje darme cuenta que la oposición no puede reconocer una cagada, una embarrada. Esas son las palabras reales. También nosotros ayer, de alguna manera, tocamos este mismo tema y nos dábamos cuenta cómo el representante del PAN en el INE actúa de manera hipócrita, como si no se dieran cuenta de lo que viene haciendo sus guías, sus líderes de los partidos políticos. Pero en realidad, pues tienen que defenderlos y tienen que poner el pecho al frente, porque en realidad, pues, ¿quién más va a defender a Marco Cortés? Ya Adela Micha, ya López Dóriga, ya todos lo pendejearon, ya todos le dijeron que era muy... tonto, lo que hizo, iba a decir muy estúpido, pero se oiría muy feo, lo que hizo, estaba molesta Xochitl Gálvez, estaba molesto, todos los que de alguna manera representan los intereses del PRIAN, estaban muy molestos, porque el hecho mismo es inaceptable, es inmoral que lo hayan hecho como lo hicieron. Y segundo, subirlo a las redes sociales, eso no tiene nombre. No, es que no han cumplido, pero Marco Cortés Primo sale con un tuit, ¿no? Que él dice, no, en el PAN somos bien derechos y entonces sale con esto enorme, en donde, pues, básicamente lo que está diciendo es que Manolo Jiménez no ha cumplido, pues, con lo pactado, ¿no? Una vez que se hiciera gobernador, ¿qué es lo pactado? Adelante, por favor, con el documento firmado, con el nombre de todos, miren la carta, a Santa Claus, distritos locales, bueno, ahí pone todos los distritos, ¿no? Infraestructura y obras públicas, fiscalización, medio ambiente, turismo o economía o cultura, ¿no? De que no piensen que me quiero aborazada. No, pero, ¿qué han pedido ahí no se cuesta así? 20% de las subsecretarías. Notarias para que se hagan bien millonarios. Seis notarios, esto es ilegal. Es como puede, digo, que aparte que se da coraje que se reparten estados como si fueran suyos. El examen para ser notario es muy cañón, además. Muy difícil. Yo te pongo ahí un notario. ¿Ustedes notarías, por favor, 20% de los registros civiles y lo más grave, el punto 10, ratificación de Bernardo como magistrado? No, bueno. Bernardo, ya te exhibieron. No, pues sí. Y al final firmado por todos. Qué exhibidota. Te exhibieron, Bernardo, te exhibieron. Pero, y al final, pues la firma de todos. La firmota ahí de todos. Que sí, Alejandro Moreno, Marco Concar, y Manolo Jiménez. Alejandro Moreno sí se ve como que le dio buena firma, ¿no? Como que dijo, ah, ya estoy ya. Voy a desafirme. Qué bonito, dejen por allí. Qué bonita familia. Pues sí, así la familia de la oposición. Y como el López Dorigo, oye, es el que está más echando espuma por la boca. Claro. No, son pendejos, ¿eh? Aleluya. Ayer los pendejió. Ahorita bien. Y desde el punto de vista, siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la justicia, como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila, que se llama Manolo Jiménez, que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar en las elecciones. Esas posiciones incluyen hasta notarías. ¿De qué se trata Marco Cortés de tener notarías en Coahuila o de ganar una elección presidencial? No, no, que no quieren notarías. Los que no tienen mucho aquí se van por lo poco, porque no pueden pensar siquiera en lo mucho. No, no, son pendejos. Pues ahí tenemos a López Dóriga por primera vez está de acuerdo. Mucha gente, incluso, imagínense Cayo de Hacha, el mismísimo, el Chume Bebé, que ya abrió otro canal porque le tiraron uno. También otra, o sea, todos están de acuerdo con López Dóriga. ¿Por qué? Porque se están haciendo pedazos y se están haciendo pedazos tanto que hasta entre ellos ni se quieren.